Veamos qué fue este semestre para Motagua, que termina con un subcampeonato de Liga Nacional. Decían que no se le puede dar un Ferrari a alguien que no puede conducirlo, y parece que este se estrelló. Motagua hizo ocho fichajes de cara a un semestre con tres objetivos claros. El primero, ganar la Copa Centroamericana de la CONCACAF. El segundo, clasificarse a la CONCACAF. Y el tercero, ganar la Liga Nacional y detener la dinestía de Olimpia. Ya todos sabemos que nada de eso fue posible. Y en medio, ocurrieron algunos episodios no menores, como la destitución de Nimrod Medina en la jornada 7. Después, la destitución de César Villevani al cierre de las vueltas tras perder el puesto directo en semifinales. Y a ello, hay que sumarle la deserción de Iván López en pleno campeonato. Y por si fuera poco, también se lesionaron a Motagua, Jonathan Núñez en la jornada 1 del campeonato, Luis Vega y Carlos El Zapatilla Mejía. Motagua invirtió, trabajó y de la mano de Diego Vázquez consiguió competir. Pero la realidad es que no se consiguieron los objetivos trazados para este semestre, lo que deja insatisfecha a la afición de uno de los más grandes de la historia del fútbol hondureño. Y por supuesto, tras este semestre tormentoso, amigo Ney Plaliballe, tenemos que hacer la pregunta y discutirlo. ¿Fue un fracaso el semestre del Motagua tras quedar subcampeón de la Liga Nacional, no clasificarse a la Copa de Campeones de la CONCACAF y perder en los cuartos de final de la Liga Centroamericana de la CONCACAF? ¿Eso no es un fracaso? Eso ni se pregunta, es un fracaso enorme, es un fracaso grandísimo. Hay alguien o algunos que pueden decir, a ver, este equipo no se esperaba nada, llegó a la final, pero el tema es que eso se va formando desde los fichajes. Y vos lo mencionabas en la nota, los fichajes te daban oportunidad de ilusionarte. El tema era trabajar bien con el director técnico y rendir dentro del terreno de juego. Plantel, Motagua tenía para competir y para hacer mejor las cosas. Porque el asunto en sí, hablando de títulos, o sea, el fracaso no pasa principalmente por la Copa Centroamericana, o sea, no por no ser campeón de Copa Centroamericana es que fracasaste. El tema es cómo quedaste eliminado, visitaste Costa Rica y te pasaron por encima. Ese es el punto del fracaso a nivel internacional. Y ni hablar del hecho de que no clasificaste a la Copa de Campeones de CONCACAF. A nivel local, sí, el título representa un fracaso, claro que lo representa, pero esta historia se cuenta de diferentes maneras. Creo que Motagua se equivoca en diferentes sentidos. El hecho de tener tres técnicos en un mismo semestre me parece una locura. Se equivocaron en algunos momentos, hablando de las decisiones. Y no hay cómo ocultarlo, no hay cómo maquillarlo. Este es un fracaso enorme y el que considere que no es un fracaso, le está quitando grandeza a Motagua. Mira, es imposible, creo yo, que la prensa, que los aficionados, todos nos hayamos dado cuenta que Motagua no tenía generación de juego. Sí, fichó al killer y lo presentó en el aniversario de Olimpia. Gran jugada, magistral, hashtag, gerencia Emilio Isaguirre. Perfecto, todo bien. Bueno, ¿y quién le va a generar fútbol a ese centro delantero? ¿Quién le va a generar llegadas? Imaginate lo bueno que es a Usmendi, que la cantidad de goles que hizo, que se quedó empatado con Luciano Emilio como el máximo goleador de la historia del fútbol hondureño en un solo año natural, y no ficharon a un 10. Dejaron ir a Pingu Tierres, o sea, en Motagua, para que la gente comprenda a qué nos referimos con un 10, porque va a decir, bueno, Jason Mejía, no, Jason Mejía aporta el 10, pero no es un 10. Un 10 es Diego Ausky, Galvalís, el propio Che Hernández que juega en Guatemala, jugadores generadores. Mira, es tan importante la figura del 10, o de un generador de fútbol, que Olimpia juega con dos, con Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez, y por eso es el tricampeón invicto del fútbol hondureño, y por eso Motagua compitió, pero una vez que Diego Vázquez tenía que ver al banquillo para buscar soluciones, se quedó así viendo. Y se quedó viendo cómo Justin Arboleda se elevaba en el cielo para meter el segundo. Exacto, claro, también hay otros detalles, el hecho de que justo los revulsivos no estuvieran disponibles, el Chino López, ya sabemos, salió a mitad del torneo, que era un revulsivo que se podía utilizar en un partido como este, Zapatilla Mejía, que se lesiona en esta etapa de liguilla, entonces ya Diego no podía contar con esas oportunidades. Pero coincido contigo, porque mucho se va a decir de que Agustín Aumendi no le ha marcado al Olympia en cuatro partidos, sí, pero hay que contar cuántas oportunidades tuvo. Claro que hay ocasiones claras, el penal, obviamente, del partido de ida, y el mano a mano que tuvo en el partido de las vueltas regulares, en la segunda vuelta, en la segunda vuelta. Que Jason se la cruza y no le queda. Era un mano a mano que tenía con Edwin Benjivar y no definió. Dos, nada más. Pero para que un delantero, que sabemos que tiene olfato goleado, rinda, tenés que generarle el fútbol. Y Motagua, en ese sentido, quedó a deber. Es más, en el segundo tiempo de este juego de vuelta, de la final, vimos al Motagua, ¿qué vimos a lo largo del torneo? Con deficiencias defensivas, o sea, quedó a deber en ese sentido. Hicieron gol en todos los partidos, menos en el de la ida. Exacto, y no generó fútbol. Y es ahí donde está el tema de no conseguir el título. Pero bien, ahí está. Obviamente Motagua tendrá que reestructurar de cara a lo que se viene, pero ese es un trabajo que ya queda en manos del director técnico y del director deportivo.